¡Aplausos! Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. ¡Ay! Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de mí. ¡Aplausos! Cruzando la manserera, con ella te digo adiós. ¡Qué lejos te estás quedando, España de mi querer! Ya yo le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Con una rosa encendida, perfuma mi corazón. Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y a cariño mi despedida. Y el beso y esa oración. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción. canción y al darte mi despedida y el beso y esa oración, mi España, tierra venida, por siempre adiós. Gracias.